Buenas noches y bienvenidos a este programa especial y bienvenida Vanessa O que nos acompañara en esta gran noche de Super Martes. Así es José, muchas gracias. Una noche emocionante donde los candidatos demócratas luchan para ganar estos 14 estados. Y lo que está en juego esta noche es una tercera parte de todos los delegados, son más de 1300 y principalmente vienen de los estados de Texas y de California donde hay una gran población de latinos. Precisamente nosotros tenemos una amplia cobertura en este Super Martes y les vamos a ir contando paso a paso quienes ganan y quienes pierden terreno en esta batalla para la nominación del partido demócrata. Y a esta hora de la noche el ex vicepresidente Joe Biden le va muy pero que muy bien hasta el momento. Varias victorias en los estados del sur se perfila como el gran ganador de la noche aunque todavía hay mucho por recorrer. Mientras que la gran desilusión es el ex alcalde de Nueva York hasta ahora Michael Bloomberg que donde ha aparecido es en el Samoa americano. Ha ganado. Ganó ese estado. Bueno y ya los centros de votación han cerrado en casi todos los estados con excepción de California que todavía le queda una hora más. Sin embargo en el gran estado de Texas donde ya comienzan a contarse los votos quien lleva la delantera es el senador de Vermont Bernie Sanders. Hasta ahí 29 a 28 a 29 pero en Oklahoma Noticias Telemundo proyecta ganador a el ex vicepresidente Joe Biden. Un cambio de lo que pasó hace cuatro años cuando lo ganó Sanders. En Tennessee Noticias Telemundo proyecta ganador Joe Biden. En el estado de Alabama y miren por cuánto Noticias Telemundo proyecta ganador a Joe Biden. En Carolina del Norte Noticias Telemundo proyecta ganador al ex vicepresidente Joe Biden. Y en Virginia el último estado del sur Noticias Telemundo proyecta como ganador a Joe Biden. Y por una amplia margen José. Mientras tanto en Colorado Noticias Telemundo proyecta como ganador a el senador de Vermont Bernie Sanders. En Vermont su estado el ganador nuevamente es Bernie Sanders con un 52 por ciento del conteo. Interesante que hasta ahora estos momentos Vanessa solo el senador Sanders ha ganado dos estados. El suyo de Vermont y el estado de Colorado. Y ya se le va como muy bien se pronostica muy bien para el estado de Texas José. Esta noche de super martes en la que puede comenzar a definirse las primarias demócratas. Estamos en las sedes de campaña de cada uno de los candidatos. Ahí están nuestros corresponsales María Pablo Ochoa, Cristina Londoño, Javier Vega, Rogelio Mora Tagle, Edgar Muñoz y Guadalupe Venegas. Y precisamente comenzamos el inicio de este super martes. El ex vicepresidente Joe Biden se está llevando victorias en al menos estos cinco estados del sur que le hemos dicho. Dicho y precisamente su sede de campaña esta noche en la ciudad de Los Ángeles. Ahí está Guadalupe Venegas. Guadalupe, adelante. ¿Qué tal, José? Así es. Joe Biden con tremendo éxito en el sureste del país. Pero aquí en California aún queda una hora para que cierren los recintos electorales. Mientras que aquí el ambiente de la gente de la campaña de Biden ha cambiado. Las sonrisas empezaron a llegar durante los últimos 40 minutos, durante la última hora. Porque es cuando se iban enterando de las proyecciones que le daban la victoria a Biden. Mientras tanto, el ex vicepresidente inició su recorrido en Oakland, California. Ahí estuvo acompañado de la alcaldesa. Después llegó a Los Ángeles. Fue a una paletería mexicana en el este de Los Ángeles. Y ya se mostraba muy feliz. Después fue un restaurante muy famoso en el área de Los Ángeles llamado Roscoe's. Y ahora se espera que en cualquier momento llegue a hablar aquí con sus simpatizantes y frente a la prensa. Ahora vamos a ver a un Joe Biden que apenas hace 24 horas se veía muy distinto en Texas. Recibiendo el apoyo de Beto Rourke después de que Pete Buttigieg y Amy Klobuchar también habían mostrado su apoyo por el ex vicepresidente. 24 horas más tarde llegará aquí a Los Ángeles para hablar con la prensa, con sus simpatizantes como El Renacido. Ha sido un candidato que al principio pues había empezado muy mal y podríamos decir que hoy podría estar viviendo su mejor noche desde que inició esta campaña buscando la candidatura del Partido Demócrata. Así que en cualquier minuto estará hablando aquí el ex vicepresidente Joe Biden. Muchísimas gracias Guadalupe. Gracias Guadalupe. Definitivamente un cambio radical para el ex vicepresidente Joe Biden. José y el senador Bernie Sanders se proyecta como ganador en el estado de Bormón y también en Colorado y allá en su sede de campaña. Precisamente vamos a escuchar las palabras de Bernie Sanders que está hablando ahora. Todo el mundo decía que no se iba a poder hacer. Y cuando comenzamos esta contienda por la presidencia todos decían que iba a ser imposible. Pero esta noche les digo con absoluta confianza vamos a ganar la candidatura demócrata y vamos a derrotar al presidente más peligroso en la historia de este país. Vamos a derrotar a Trump porque estamos forjando un movimiento de bases sin precedentes multigeneracional y multiracial. Es un movimiento que le habla a las familias trabajadoras de este país que están hastiadas de trabajar más y más horas con salarios más bajos mientras ven que todos los beneficios son para el 1% que está en la cima. Es un movimiento que dice que Estados Unidos va a tener atención médica para todos como un derecho humano. Las palabras del senador Bernie Sanders y muy cerquita de allí José se encuentra Cristina Londoño con todos los detalles. Adelante Cristina, cuéntanos cómo se vive el ambiente allá. Bueno, aquí lo puedes oír, lo tengo a solo unos metros de mí. Es definitivamente un discurso de victoria antes de la victoria. Solamente está proyectado ganador aquí en Vermont y en Colorado. Biden ha tenido una noche maravillosa. Yo te puedo decir que aquí muchos seguidores de Bernie Sanders esperaban que para esta hora ya la fiesta estuviera en grande. La banda tocó hace más de una hora y ellos, los seguidores de Sanders, se estaban como desesperando. Ahora están felices, pero todavía no tenemos los resultados de Texas y California, que es donde se espera el impulso del voto latino que pueda cambiar la noche para Sanders y que amanezcan de verdad con el sabor de la victoria ya sabiendo que ganaron los dos estados más grandes, pero todavía eso está en veremos. ¿Vale, José? Muchas gracias, Cristina. Y lo más importante esta noche es el número de delegados, ya que para ganar la nominación demócrata el candidato necesita 1,991 delegados. Hasta el momento y contando los votos de las primarias y los cacuses, a esta hora así es como se alinean los candidatos. A la delantera está el vicepresidente Joe Biden con 220 delegados, seguido muy de cerca por el senador de Vermont Bernie Sanders con 159 delegados, 12 delegados para Elizabeth Warren y por ahora 9 delegados para Michael Bloomberg, quien se presentó hoy por primera vez en las primarias. Este número irá incrementando durante toda la noche a medida que sigan sumando los votos. José. Muchísimas gracias, Vanessa. Como decíamos, es la primera vez en esta contienda demócrata que se puede votar por Michael Bloomberg. Él dice que ya ha ganado tres elecciones y que no planea comenzar a perder esta noche en esta campaña, donde él personalmente ha invertido más de 500 millones de dólares de su propio bolsillo en publicidad. Vamos a ver cómo está el ánimo allá en su cuartel en West Palm Beach, Florida. Te saludamos, Rogelio Mora Tagle. Buenas noches. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Pues aquí prácticamente la fiesta ha terminado, si es que se le puede llamar así. En realidad fue un acto de campaña de Michael Bloomberg, que como lo decía Vanessa, pues hoy sumó nueve delegados, o por lo menos lleva hasta el momento nueve delegados, pero cuando sumó los primeros cuatro correspondientes al territorio de la Samoa americana, pues aquí estalló el júbilo entre sus seguidores. Sin embargo, no se pudo volver a celebrar en toda la noche. No volvieron a poner ningún triunfo o ningún resultado favorecedor para Michael Bloomberg, que bien lo comentaban también ustedes, es la primera vez que aparece en la papeleta. Él no estuvo en las cuatro anteriores elecciones. Hoy debutó, además con una inversión multimillonaria de 200 millones de dólares solamente para este supermártes. Y ha venido justamente aquí a Florida, José, porque dentro de dos semanas habrá primarias en este estado. Uno de los estados más importantes tiene 219 delegados. Y Michael Bloomberg está tratando de seducir a las personas que viven justamente en este estado, no muy lejos de donde tiene su residencia personal. El presidente de los Estados Unidos, de mar al lago, está nada más a cuatro millas. Y Michael Bloomberg, en este discurso que ha pronunciado, que duró aproximadamente unos 10 minutos, dijo que va a mandar a Donald Trump a descansar definitivamente allí, a mar al lago. Dice que su campaña ha logrado lo imposible, que cuando comenzó en noviembre tenían un 1% y que ahora ya es un serio contendiente a la presidencia de los Estados Unidos a la nominación del Partido Demócrata. José. Rafael, buenas tardes. Muchísimas gracias. Michael Bloomberg ha dicho que estos 500 millones de dólares que se ha gastado es solamente un down payment, que él puede gastarse todo el dinero que quiera, el doble o el triple, que a él lo que quiere es ganar. Julio Vaqueiro está aquí con nosotros frente a la pantalla interactiva para ver cómo ha sido la jornada hasta este momento y entender un poco mejor lo que está en juego para los candidatos demócratas, Julio. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues aquí lo que queremos es tratar de ponerlo todo en perspectiva con la ayuda de esta pantalla. Son 1,344 delegados en juego. Ya lo decíamos, algunos comienzan a repartirse. ¿Cómo se ve en el mapa esto? ¿De qué color se va pintando los Estados Unidos? Todo el sur, todo el sur le pertenece ya a Joe Biden. Incluso Oklahoma, que en 2016 lo ganó Bernie Sanders, hoy también ya es de Joe Biden. Pero mucha atención porque en esta zona solamente se suman cerca de 390 delegados. Son 1,991 los que se necesitan para ganar. Y conforme avanza la noche, los estados más ricos todavía están en juego. California, por ejemplo, que otorga 415 delegados. No sabemos todavía cuáles son las proyecciones porque no han cerrado ahí las urnas y todavía no se comienzan a contar los votos. Nuestros ojos están por ahora puestos en Texas. En Texas ya el 40% de los votos están reportados, ya se contaron y la carrera es cerrada. Bernie Sanders lleva a buen ritmo, 29% con el 40% reportados. Hay historias interesantes aquí en Texas. La zona, por ejemplo, metropolitana de Dallas con el condado de Tarrant y el condado de Dallas. Uno es para Bernie Sanders, otro es para Joe Biden. La zona, por ejemplo, del condado de Harrison, en donde hay 2 millones de latinos viviendo aquí en esta zona metropolitana de Houston. El 25.8% de los votos es de Biden. El 25.6% es de Bernie Sanders. Muy, muy cerrado lo que ocurre en Texas. Y por eso, por eso nosotros lo estamos siguiendo de cerca aquí, muchachos. Julio, va a quedar importante, ¿no? Bueno, recalcar que Bloomberg ganó Samoa Americana. Muy importante. Y se gastó 500 millones. También la noche es corta, ¿verdad? Bueno, y también, José, que sorprende, ¿no?, que estén tan cerquita en el estado de Texas. Eso es lo interesante, ver lo que pasa en Texas, porque mucho está en juego esta noche. Para ponerlo todo en perspectiva, tenemos un equipo estelar de analistas. Le damos la bienvenida a Victoria de Francesco Soto, analista demócrata de Telemundo. Rosario Marín, analista republicana. Y también le damos la bienvenida a Carlos Curbelo, analista político de Telemundo. Y a Clarisa Martínez, presidenta adjunta de UnidosUS. Y quiero comenzar contigo, Clarisa. En 30 segundos, ¿cuál es el titular de esta noche? Que los latinos van a jugar un papel definitivo en quién va a salir con la delantera en las primarias demócratas. Creo que eso ya se estaba viendo y por eso hemos visto que los candidatos han invertido más tiempo en tratar de acercarse a la comunidad. Obviamente, esta noche vamos a ver qué tan efectivos fueron. Sin duda. Para ti, Carlos. La gran noticia esta noche es que vuelve Joe Biden a ser el candidato principal demócrata. Durante meses mantuvo ese lugar. Luego comenzaron las primarias en New Hampshire. Terminó en cuarto lugar. No se pudo destacar ni en Iowa ni en Nevada. Y entonces, tres figuras claves ayudan a Joe Biden. El congresista demócrata James Clyburn, del estado de Carolina del Sur, que le dio fuerza e impulso para poder ganar ese estado por amplio margen. Y luego se sumaron Pete Buttigieg, el alcalde de South Bend, Indiana. Y Amy Klobuchar, la senadora centrista del estado de Minnesota. Y le han dado un impulso extraordinario a Joe Biden esta noche. Una campaña que no tenía recursos. Lo que Joe Biden ha logrado esta noche, lo ha logrado sin recursos. Lo opuesto a Michael Bloomberg. Y ahora pudiera terminar esta noche siendo el candidato principal demócrata en estas primarias. Victoria y Francesco Soto, mucho que ver en Texas. Sí, sí, mi estado. Y aquí en Texas nos podemos enfocar en el fracaso de la campaña de Bloomberg. Porque Bloomberg no le atinó. Él estaba apostando muy grande en Texas. Y lo que estamos viendo es que no pudo encontrar el apoyo que quería. Porque él le atinó que si Biden iba fracasando, él se iba a impulsar. Pero lo que vimos en los últimos días, Biden va subiendo. Y para mí, el tema de esta noche es que Biden sube y Bloomberg no le atinó. Biden es el ave fénix de esta elección hasta ahora. Rosario, ¿cómo lo ves tú? Bueno, definitivamente yo creo que es importante reconocer que la maquinaria demócrata decidió en los últimos días cerrar filas. Y quieren a un demócrata. O un verdadero demócrata que ha sido demócrata siempre. Y cuando decidieron hacer eso, quién sabe si fue una mano negra o una mano blanca, la que dice, vamos por un demócrata real y cierran filas tras Joe Biden. Pero Carolina del Sur fueron votantes los que lo decidieron. En Texas estamos viendo votantes. No, pero quiero decir que hubo, abajo la maquinaria empezó a hablar. Abajo, por debajo empezaron a decir, no podemos permitir quién va a ser nuestro representante. Y tiene que ser un verdadero demócrata. La noche es joven. Hay que ver cómo salen, por ejemplo, los más de 414 delegados que están en juego en el estado de California. Tenemos que ver cómo se cierra Texas. Pero no hay duda de que Sanders se gastó mucho tiempo y recursos en Texas y en California. Vamos a ver cómo va eso. Bueno, por ahora vamos a ir a una pausa. Pero enseguida los más recientes resultados y las reacciones desde las campañas de los candidatos. Ya regresamos. No se desconecten porque tenemos los resultados en tiempo real. Solo tiene que visitar nuestra página, noticiastelemundo.com, donde está toda la información sobre la contienda electoral en nuestro minuto a minuto. Quién va ganando, quién va perdiendo, cuál es el impacto del voto latino en estados clave como Texas y California. Siga la cobertura en todas nuestras redes sociales y comente con el hashtag Decisión2020 aquí en Noticias Telemundo. ¿Qué tal amigos de Noticias Telemundo? A través de todas nuestras plataformas digitales, gracias por quedarse aquí con nosotros y seguir la conversación. Yo soy Lourdes Hurtado y les presento a mi compañero Leonardo Feldman, nuestro reportero político de Noticias Telemundo Digital. Muchas gracias, Lourdes. Y el día de hoy queremos continuar la conversación con un par de temas que han estado rondando en la agenda noticiosa del día de hoy y que están afectando las votaciones en este super martes. Empezamos primero con los tornados en Tennessee. Leonardo, platícanos, ¿cómo es que esto está afectando a los votantes en este estado? Bueno, ha afectado bastante precisamente en Tennessee. Sabemos que algunos centros de votación, incluso ya que se han hecho proyecciones, precisamente que ganó Biden en este estado según Telemundo y según NBC News. Algunos centros todavía están abiertos debido a la situación de lo que ha ocurrido el día de hoy. También hemos visto que hay varios apagones todavía en las ciudades. Incluso personas no podían ir a los centros de votación en algunas zonas, incluyendo en el centro de Nashville, una de las ciudades más pobladas, precisamente de Tennessee. Así que se ha visto muy, pero muy afectado debido a esta situación. Leo, pero de cualquier forma la gente salió y votó. Vimos largas filas también en Tennessee en esas casillas. La verdad que sí, eso es muy bueno. Por lo menos las personas decidieron salir a pesar de todo lo que ha causado y hasta personas que posiblemente se vieron afectadas por sus casas o diferentes tipos de situaciones salieron a votar. Ahora, pero esto no es la primera vez que sucede en un supermarte, ¿cierto? Así es, no es la primera vez. Hemos visto en el 2008 que varios tornados azotaron 10 diferentes estados y causaron varios muertos. Ahora, vamos a cambiar de tema, Leo, y vamos a platicar sobre el coronavirus. Que, pues bueno, muchos están muy asustados por estos contagios que hemos visto ya en el país. Hay contagios y esto también pudo haber afectado estas votaciones. La verdad que sí, afectó muchísimo, especialmente en algunas zonas donde ya hemos visto casos. Sabemos que al menos en un condado, precisamente en Texas, algunos empleados ni siquiera fueron al trabajo debido a esta situación. Y eran empleados electorales. Así que eso afectó a esta situación. Ahora, no en todas partes del país hay casos de coronavirus. ¿En qué estados de los que se está votando sí hay casos? ¿Y cómo es que esto está impactando en estos estados? Bueno, vimos, por ejemplo, casos en California, uno de los estados más poblados y uno de los estados que está votando el día de hoy. También en Massachusetts y North Carolina y, por supuesto, en Texas. Pues así las cosas con estos temas importantes del día que evidentemente están afectando mucho a las votaciones. Nosotros desde este punto vamos a estar siguiendo toda la conversación en línea. Vamos a estar viendo qué está pasando en las redes sociales en este super martes y sobre todo los queremos escuchar a ustedes. Así que, por favor, compártanos sus comentarios a través del hashtag Decisión 2020. Aquí los vamos a estar escuchando. Y ahora regresamos a nuestro especial de Noticias Telemundo de este super martes. Y no se pueden perder todos los detalles que les vamos a estar dando a todos nuestros analistas y corresponsales que se encuentran en diferentes partes del país. Regresamos en este momento ahora a nuestro estudio con José Díaz, Valarte y Vanessa. Y esta noche electoral nos vamos directamente a Los Ángeles, donde Joe Biden está a punto de hablar cuando podemos proyectar que Minnesota será el resultado de las elecciones en Minnesota. Irán hacia Joe Biden, el ex vicepresidente que, por cierto, Minnesota la ganó hace cuatro años Sanders. Para aquellos que nos descartaban, esta es la campaña de ustedes. Hace solo unos días, los opinadores de oficio decían que esta campaña estaba muerta. Y después vino Carolina del Sur y las cosas cambiaron. Y bueno, nos dijeron que para el super martes todo se habría acabado, pero no fue así. Díganselo a la gente en Virginia. Carolina del Norte. Alabama. Tennessee. Tennessee. Arkansas. Arkansas. Minnesota. Y a lo mejor hasta Massachusetts. Todavía estamos esperando por Texas y California y otros estados pequeños. Así que estoy aquí para decirles que estamos vivos y coleando. Y no se equivoquen. Esta campaña va a sacar a Donald Trump. Esta campaña está despegando. Súmense a nosotros. Visiten JoeBiden.com. Inscríbanse. Sean voluntarios. Contribuyan si pueden. Los necesitamos y los queremos en esta campaña. La gente habla de una revolución. Hemos comenzado un movimiento. Incrementado la concurrencia. Esto se transformó en votos para nosotros. Eso nos puede llevar a un sitio donde podremos hacer cosas extraordinarias. Nuestra agenda es audaz, progresista, ambiciosa, con cuidado médico, accesible para todos en el país. Donde vamos a bajar los precios de las medicinas. 50 sorpresas. Acceso a hospitales en zonas rurales y urbanas. Acceso a la atención médica. Vamos a invertir miles de millones de dólares. Un Joe Biden lleno de energía y de mucho entusiasmo en Los Ángeles anunciando todos los estados que Noticias Telemundo le proyecta está ganando a esta hora en esta noche de super martes. Y con toda la razón, José, tiene que estar muy, muy contento con todos esos estados. Bueno, y la senadora Elizabeth Warren ha dicho que seguirá su campaña hasta el final de la contienda. Sin embargo, esta noche puede cambiarlo todo. Javier Vega está en Detroit, Michigan, en la sede de campaña de Warren. Pasamos contigo, Javier. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues Elizabeth Warren habló aquí y lo hizo con independencia de los resultados. Porque todo indica que los números no le favorecen incluso en su estado en Massachusetts. Y es que aquí se vivió un acto de campaña como cualquier otro. Con promesas y con planes muy lejos de quienes dentro del partido incluso le piden que se retire de la contienda presidencial. Y es que dijo que los expertos y quienes planean con números y con predicciones pueden equivocarse. Por eso le pidió a sus simpatizantes que voten con el corazón. Y su equipo de campaña se sostiene. Les ha ido bien en la recaudación. Dicen 29 millones de dólares el mes pasado. Y que su estrategia va a largo plazo. Pensando en la Convención Demócrata de julio y que ellos van hacia allá. Por lo tanto, así es lo que ha dicho Elizabeth Warren esta noche aquí en Detroit, Michigan. Con miras a lo que será la primaria de la próxima semana donde 125 delegados están en juego. Muchas gracias, Javier. Y un buen termómetro en esta contienda son las redes sociales. Para ver qué es lo que más se comenta a esta hora, vamos a pasar con Lourdes Hurtado a nuestra sala de redacción. Muy buenas noches, Lourdes. Cuéntanos qué está pasando. Muy buenas noches, Vane. Así es. Nosotros le estamos tomando el pulso a las redes sociales y estamos leyendo todo lo que está llegando a través de Twitter, a través de Instagram. Y les queremos compartir un poco de lo que hemos encontrado. Por ejemplo, nos comenta Walter Molina que este super martes le está saliendo bastante bien a Joe Biden y es lo que estamos viendo en los resultados. Y por ejemplo, Esteban Briso dice, iba por Elizabeth Warren, pero creo que ella no va a ganar, así que me quedo con Joe Biden. Este es el tipo de comentarios que está rondando en redes sociales con el hashtag SuperTuesday o SuperMartes. También vemos, por ejemplo, que Roe Weasel comenta que Trump cuenta con que los latinos no van a ir a votar y por eso un latino que no vota es un voto por Trump. Eso es parte de los comentarios. Ahora, les estamos mostrando las palabras que se asocian con un hashtag. En este caso, Decisión2020. Ahora, mientras más grande sea la palabra, significa que más veces se repite esta palabra unida a este hashtag. Y vemos, por ejemplo, Biden, Vote Tonight, que estas son las palabras principales asociadas con Decisión2020. Esto es lo que tenemos en redes sociales. Regresamos en este momento con ustedes al estudio. Muchas gracias, Lourdes. Y se va a poner mejor a lo largo de que avance la noche. Mejor, al regresar, una contienda inusual en Texas, donde una joven abogada puede quitarle el puesto a un veterano congresista méxico-americano, que además, en un momento, fue su jefe. Pero quédense aquí. Seguimos la conversación en nuestras plataformas digitales. Contenido especial solo para ustedes. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta gran conversación, por seguir con nosotros en todas nuestras plataformas digitales. Nosotros seguimos aquí tomándole el pulso a las redes sociales y les queríamos platicar sobre la importancia del voto latino. Le pido a mi compañero Leonardo Feldman que nos hable un poquito sobre lo que hemos visto que le importa a los latinos en este supermártel. Bueno, primero vamos a hablar que precisamente en estos estados hemos visto que la mayor cantidad de los hispanos votan el día de hoy. 16 millones de hispanos pueden votar el día de hoy. También sabemos precisamente que uno de cada cuatro residentes en los estados que votan en Super Tuesday son hispanos. Así que eso es un poco de lo que está ocurriendo el día de hoy. Y bueno, los temas más importantes, así como mencionabas, los temas más importantes para los hispanos trata, por ejemplo, de salud. Ese es el tema más importante para los hispanos, según algunas encuestas que ha hecho Telemundo y NBC precisamente en el pasado. También sabemos que el segundo tema importante es la economía, los empleos. De tercer lugar, también hemos visto que otro de los temas importantes es la inmigración, por supuesto. Y hemos visto, por ejemplo, California y Texas, dos estados fronterizos que el día de hoy están ejerciendo su derecho al voto. También hemos visto que medio ambiente es uno de los temas principales para los hispanos que se encuentran votando precisamente. Sobre todo en California, nosotros en Noticias Telemundo, en nuestras plataformas digitales podrán encontrar investigaciones que se han hecho sobre la importancia del medio ambiente justamente para los latinos en California, que pues bueno, a diario tienen que vivir con distintas situaciones que les hacen preocuparse por qué candidato realmente va a defender este tipo de intereses que ellos tienen en estos momentos. También me gustaría preguntarte, Leo, ¿qué has visto de estos precandidatos que tenemos en este momento? Antes era una larga fila de candidatos, ahora ya se ha reducido bastante, son poquitos. ¿A quién ven los latinos como su futuro candidato para el Partido Demócrata? Bueno, hemos visto que, por ejemplo, en Nevada, uno de los estados principales para los latinos, Bernie Sanders, ganó. Y el día de hoy hemos visto otro de los estados principales de hispanos, se trata de Colorado, que ya Telemundo y NBC ha catalogado que se lo ha llevado Bernie Sanders, otro estado latino. Así que lo que hemos visto en el pasado es que Bernie Sanders es el que tiene el mayor voto hispano, pero como hemos visto el día de hoy, Joe Biden ha cambiado toda la conversación y Joe Biden ha arrasado por completo el día de hoy. Y posiblemente también ha ganado bastantes votos hispanos, porque muchos de estos estados, como sabemos, quizás no son los estados con más hispanos, pero son hispanos que cuentan, son estados que cuentan con hispanos. Claro, y además hay que tomar en cuenta también que Bernie Sanders fue uno de los candidatos que logró generar estrategias para llegarle directamente a los latinos, sobre todo también estrategias en donde sus propios colaboradores hablaban español, ¿no? Es una forma de acercarse a la comunidad que igual y los otros candidatos, pues bueno, no lograron hacer, digamos. Bueno, por ejemplo, hemos visto que Bernie Sanders recibió el apoyo de una de las personas que especialmente para algunos jóvenes latinos admiran, por ejemplo, se trata de Alexandria O'Horcio Cortés, él recibió ese apoyo. Pero también hemos visto otros hispanos más moderados que han apoyado a Joe Biden y a otros candidatos que ya no están, pero por ejemplo, Pete Buttigieg hablaba español y es una persona que apoyó a Joe Biden. Así que nosotros vamos a continuar con esta conversación a través de redes sociales, así que no se despeguen ni un minuto de esta cobertura especial de Noticias Telemundo. Les vamos a tener toda la información a los expertos en estos temas para ayudar a entender lo que está sucediendo. Y en este momento vamos a regresar al estudio con mis compañeros José Díaz Balart y Vanessa Ock. Y hasta ahora tenemos más resultados, ¿verdad, Vanessa? Así es, José, se están actualizando mientras vamos hablando minuto a minuto. Bueno, el estado de Minnesota, la proyección del ganador es para Joe Biden. El estado de Utah, Noticias Telemundo, proyecta como ganador a Bernie Sanders. El estado de Texas, el estado, uno de los estados más importantes de la noche, pues hay una contienda reñida entre Bernie Sanders y Joe Biden. Aún no hay ganador. El estado de Maine, también hay una contienda reñida entre el vicepresidente Biden y el senador Bernie Sanders. Muy cerquita ahí. Como decimos, California todavía está por ver cómo estará eligiendo esta noche a su candidato. Y para entender mejor y poner un poco más de contexto, queríamos hablar con nuestros queridos invitados. Quiero enfocar un segundito en Texas, donde los dos candidatos, pero principalmente Sanders, puso mucho tiempo y mucho dinero, al igual que Bloomberg. Pero hay una contienda electoral interesantísima, el congresista Henry Cuellar contra Jessica Cisneros. Este es una región fronteriza en el Valle del Río Grande, donde vemos que Cuellar es demócrata, pero un demócrata muy moderado. Él se enfoca en los temas de negocio. Y vemos a Jessica Cisneros, una abogada muy joven, pero con el apoyo de Alexandria Ocasio-Cortez, de Warren, de Sanders. Y ella quiere un movimiento más progresista para la región fronteriza. Entonces, es una contienda donde, por lo general, Cuellar iba a ganar fácilmente. Pero la energía que ha traído Sanders al electorado latino es algo que quizás lo pueda perder Cuellar. ¿Y te imaginaste, Victoria, que iba a ser tan cerquita? Porque estamos viendo los números que están muy reñidos, muy cerca Biden y Sanders. Al principio, cuando anunció Jessica, todo el mundo dijo, ay, pobre muchacha, no tiene oportunidad. Pero luego vimos viendo cómo iba agarrando apoyo de facciones nacionales, no solo de Texas. Entonces, fue recaudando más fondos, se reconoció. Entonces, por eso vemos ahorita que no sabemos quién va a ganar. Rosario, cuando ves estos resultados en Texas, por ejemplo, ¿tú qué piensas? ¿Qué ves? Pues yo veo una cosa y una cosa nada más. Yo creo que el Partido Demócrata aprendió mucho del Partido Republicano y no quieren cometer el mismo error que nosotros cometimos en nuestro partido. Usted como republicana está hablando del 2016. Yo estoy hablando como republicana que lo que pasó hace cuatro años es que el que ahora es presidente solamente tenía el 25% y se mantuvo con ese 25% y todos los demás se quedaron. Esta vez, muchos de ellos decidieron, ¿sabes qué? Me voy a salir. Y entonces, para que no vaya a ser el extremo que termina siendo el candidato de la nominación. Claro. Bueno, y precisamente quería que nos comentaras un poco sobre ese tema, Carlos. Fue un cambio radical la historia del ex vicepresidente Joe Biden después de Carolina del Sur. Vimos esta coalición de demócratas que salió a apoyarlo. ¿Qué fue lo que pasó exactamente de un día para otro? Bueno, el hecho de que muchas personas, figuras claves dentro del Partido Republicano apoyaron a Biden, yo creo que, como dice Rosario, tenían prisa para evitar que el partido continuara dividido mientras se aproximaba la convención y, bueno, la elección de noviembre del 2020. Y otro tema que es importante es que hay que recordar, y creo que muchos demócratas se han ido dando cuenta de esto, Joe Biden es el candidato que más le ha preocupado al presidente Trump. Es el candidato que más le preocupa al entorno del presidente, su equipo de campaña, porque saben que es un candidato que puede armar una coalición. No sería una contienda de base derechista contra base izquierdista. Joe Biden puede apelar, puede conseguir votos centristas, puede tener éxito en estados como Pensilvania, Michigan, Wisconsin, la Florida, que fueron los estados claves que le dieron la victoria a Trump en el año 2016. Clarisa, ¿tú te imaginaste estos resultados, esta sorpresa de Biden de esta noche? Bueno, hay que acordarnos que cuando empezó esta contienda, Biden llevaba la delantera con los latinos, sobre todo los candidatos. Creo que la sorpresa fue lo que pasó entre el principio y este momento. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Entonces nosotros, como organización no partidista, ya tenemos décadas diciendo que hay que trabajar para ganarse el voto latino. Y entonces lo que estamos viendo en estos momentos, que es emocionante y que algún día queremos ver a los republicanos también hacerlo, es que se haga la corte agresivamente al votante latino. Lo interesante del caso es que parece que Biden se ha despertado. Sí es cierto que le han dado apoyo, pero yo creo que un apoyo que se le otorgó en un par de días no cambia las cosas de la noche a la mañana. Entonces no hay que descontar el poder del votante en lo que está pasando. Y creo que estamos viendo que se pensaba que Sanders iba a tener una ganada, pero amplia en Texas y está muy cerrada la competencia. Ahí el ganante, el que va ganando es el votante. Yo creo que hay que recordar quizás que en Carolina del Sur también un candidato que no apareció en la boleta, pero que tuvo mucho peso, es Barack Obama. Por supuesto. El 80% de los votantes demócratas en ese estado eran afroamericanos y el vicepresidente de Barack Obama era Joe Biden y estaba pidiendo su voto. Y otra cosa nada más, rapidito, es que la mayor parte de las personas decidieron por qué no iban a votar en los últimos días. Así es que el hecho de que cerraron filas ayudó muchísimo a Biden. Nosotros vamos a una breve pausa. Pero ya regresamos, tenemos más resultados. Y quédese con nosotros en nuestras redes sociales, en noticiastelemundo.com, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Esta conversación continúa. Así es, seguimos esta gran conversación a través de todas nuestras plataformas y todas nuestras redes sociales. En este momento me acompaña Miriam Arias, con la que vamos a platicar sobre algunos de los momentos más sorprendentes de esta noche, Miriam. Bueno, sin duda creo que algo que ha estado impresionando a muchas personas esta noche, que es una noche clave porque recordemos que votan 14 estados, es la mayor cantidad que hemos visto en un solo día hasta el momento. Ahora, sin duda tiene que ser la victoria que ha tenido Joe Biden, el ex vicepresidente, en múltiples estados. Después de Carolina del Sur vimos que el senador Bernie Sanders subió mucho en las encuestas y muchos esperaban que él arrasara en los estados en el super martes. Pero claro, estamos viendo que le está yendo muy bien, pero también le está yendo muy bien al ex vicepresidente Joe Biden. Recordemos que Pete Buttigieg y Amy Klobuchar, quienes acaban de suspender sus campañas, acaban de darle su respaldo oficial. Así que eso seguramente le está ayudando también. Claro, y ese respaldo ha sido indispensable para Joe Biden. Definitivamente. Pero cambiando un poco de tema, uno de los temas recurrentes durante este proceso ha sido la edad y la salud de los candidatos. Hay que recordar que al menos cuatro de los principales demócratas y el presidente Donald Trump, que está peleando evidentemente por la reelección y que probablemente, muy seguramente va a ser el candidato republicano. Todos ellos estarían llegando por encima de los 70 años a la presidencia. ¿Qué tanto importa, qué impacto tiene este tema en el electorado? Sí, y qué bueno que lo preguntas porque es verdad, el presidente Trump se convirtió en el 2016 en el presidente de mayor edad en llegar a la presidencia. Y ahora estamos viendo que quien sea que gane, los cuatro, bueno, entre Trump y también los cuatro que tienen más apoyo entre los demócratas, están todos por encima de esa edad. Así que el que llega a ganar sería el presidente de mayor edad. Ahora, ¿por qué esto es tan interesante? Lo importante es que en las encuestas se demuestra que las personas están interesadas en esto. Quiero recordar una encuesta que hicimos aquí en Noticias Telemundo en noviembre, enfocada en la comunidad latina. Ahora, 31% de los encuestados, hablando de los latinos, cree que debe haber una edad máxima para ser candidato. La mayoría de estas personas, un 18%, cree que esa edad debería ser entre 65 y 69 años. Ahora, si seguimos y vamos más allá, no solamente enfocándonos en los latinos, pero en la comunidad en general, quiero mencionar una encuesta de NBC News y el Wall Street Journal que encontró que un 53% de los encuestados dice tener sus reservas o sentirse incómodo de tener un presidente mayor de 75 años. ¿Qué sería, por ejemplo, el caso de Joe Biden que estamos viendo en estos momentos en Los Ángeles? Y pues sí, muchos de ellos, aunque Bernie Sanders sería el de mayor edad, pues todos están por encima de este mínimo necesario que están pidiendo los votantes. Ellos están diciendo, yo no me siento cómodo. Un 53% está diciendo, no me siento cómodo con un candidato que tenga más de 75. Me parece que es un 57% el que dice no estaría cómodo con un candidato que haya tenido un infarto cardíaco, que es el caso de Bernie Sanders. El caso de Bernie Sanders. Y también quisiera, ahora que estamos hablando de Bernie Sanders, quisiera recalcar que este candidato, las encuestas también muestran que tiene el mayor número de apoyo entre la comunidad joven, entre los llamados milenios, la generación X. Y esto es muy interesante porque, claro, este grupo de personas son las que menos salen a votar la mayoría del tiempo. Y en una encuesta dice que para que Bernie Sanders pueda ganar contra Trump, necesitaría que ese grupo vaya a votar un 10% más de lo que lo hizo en el 2016, que fue 37%. Lo que hay que recordar es que, pues bueno, la edad es un número y la gente también toma mucho en cuenta la experiencia y la sabiduría de los candidatos. Y pues bueno, todos estos candidatos tienen mucho que ofrecer en este respecto. Nosotros por el momento vamos a regresar ya al estudio. Sigue nuestro especial en Noticias Telemundo. Les agradecemos por quedarse con nosotros. En esta noche de Supermartes regresamos al análisis de nuestra pantalla interactiva y el zar de la pantalla Julio Vaqueiro. Muy bien, pues hemos hablado mucho de los dos protagonistas del día, Joe Biden, Bernie Sanders, pero otro protagonista de hoy, sin duda, es el electorado latino. Es cierto que no se debe agrupar en un solo bloque a los latinos, pero es verdad también que coinciden cuando se habla de ciertos temas. Nuestra cadena hermana NBC News hizo una encuesta a salida de urna, boca de urna, en donde encontramos cuáles son los temas que más les importa a los votantes hispanos. El 40%, la mayoría piensa que el cuidado de la salud es el tema más importante. La desigualdad de ingresos, uno de cada cuatro está preocupado por su salario, por su trabajo. El 16%, la emergencia climática y las relaciones raciales, un 13%. Interesante que, por ejemplo, en Texas, el electorado latino estará yendo a votar apenas siete meses después del tiroteo en El Paso, donde las víctimas eran justamente votantes latinos. Del 47%, 40% que está preocupado por el cuidado de la salud. Miren que el 65% apoya un plan de salud pública como el que propone Bernie Sanders. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo porque esta misma encuesta encontró que uno de cada cinco votantes hoy, en este supermartes, era hispano. Y por eso lo que ocurra en California, en Texas, es clave, porque los residentes en este estado, pues cerca del 40%, tanto en Texas como en California, son de origen hispano, son de origen latino y su voz será importante. ¿Cómo van las cosas en Texas, en donde ya cerraron las urnas? Ya está el 42% de los votos contado, pues todavía muy cerrado. 29% para Bernie Sanders, 24% para Joe Biden. No se puede anticipar, no hay proyección. Y en California, bueno, faltan minutos para que cierren las urnas. Y aquí les vamos a tener, por supuesto, los resultados en cuanto los tengamos. José y Vanessa. Muchísimas gracias, Julio Vaqueiro. Buenas noches recién comenzando en algunos aspectos, pero ya estamos viendo un patrón, ¿verdad? Esta noche estamos viendo un patrón donde Joe Biden está ganando mucho más de lo que quizás los expertos pensaban. Y el senador Sanders no está rindiendo como se esperaba. Como se esperaba, ahora falta ver qué pasa en Texas y también en California. Y precisamente el estado de California es el que más tiene delegados, son 415. Faltan menos de 20 minutos para que cierren las urnas allí. María Paula Ochoa ha estado todo el día con los votantes en un colegio electoral en Los Ángeles. Muy buenas noches, María Paula. Cuéntanos cómo están las cosas por allá. Vanessa, mucha energía, mucho entusiasmo y muchísimas ganas de participar desde las 7 de la mañana que abrieron las urnas en este recinto electoral. Como ves, la fila se sale del salón y llega hasta la esquina porque a pesar de que solo faltan unos minutos para que cierren el recinto, la gente todavía tiene ganas de alcanzar a participar antes de que cierren las puertas para poder ejercer su derecho al voto y alzar la voz. California, el estado dorado, es el premio gordo esta noche y muchos están dispuestos a votar para que se lo lleve su favorito. Muchísimas gracias, María Paula Ochoa en Los Ángeles. Nosotros vamos a regresar con nuestros invitados, analistas y el conteo de delegados. Siga la conversación en nuestras plataformas sociales. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en todas nuestras plataformas digitales. Nosotros nos seguimos escuchando si nos escriben con el hashtag Decisión2020. Y ahora, Miriam, Marías y yo les queremos presentar este pequeño ejercicio que hicimos en Noticias Taremundo Digital para ver cómo le va en hashtag a los apellidos de los candidatos. Lo que estamos viendo es menciones de sus apellidos en Twitter. Lo que hemos encontrado es que el 63% de la conversación trae a Biden como hashtag, mientras que Sanders está solamente en un 10%, lo cual sorprende porque Bernie es uno de los más mencionados en redes sociales. Claro, y lo sorprendente aquí, más allá de que, bueno, Biden tiene un 63%, que es más de la mitad y debe ser por todas las victorias que está teniendo este día, también que Warren y Bloomberg están por encima de Sanders cuando estamos mirando sus apellidos. Entonces, esto hay que recalcar que, claro, estamos hablando de qué tanto están mencionando los apellidos de los candidatos. Estas menciones pueden ser positivas o negativas. No sabemos exactamente en qué contexto se está usando el apellido, pero lo que sí sabemos es que se están mencionando y esto también nos habla de cuánto la gente le interesa el tema. Y ahora que Joe Biden, el ex vicepresidente, está dando estas grandes victorias, pues evidentemente se está mencionando mucho más en nuestras redes sociales. Definitivamente. Pero cambiando de tema por completo, Miriam, algo que hemos visto que está sucediendo en estas últimas semanas es aquellos candidatos que se salen de la contienda y que apoyan a otro candidato. Lo vimos este fin de semana con Pete Buttigieg, lo vimos después con Amy Klobuchar y lo que hemos notado es que, pues bueno, esto podría cambiar por completo el juego. ¿Qué es lo que va a suceder con estos dos candidatos y sus delegados ahora que se salieron de la contienda? Esa es la pregunta clave. Todo el mundo se está preguntando, Pete Buttigieg, por ejemplo, estaba antes de irse de la contienda, estaba con 23 delegados. Y Amy Klobuchar también tenía unos cuantos. Entonces, ¿qué pasa con esos delegados exactamente? Hay que estudiar bien, vamos a usar las palabras claves. Entonces, ellos ambos suspendieron sus campañas, pero si hubieran, por decir, cancelado o se hubieran retirado completamente, eso sería diferente. Entonces, cuando hablamos de suspender, solamente suspender la campaña, los candidatos básicamente como que aguantan esos votos. Como que retienen ese espacio. Retienen ese espacio, exactamente. Entonces, esos delegados no se van necesariamente a otra persona. Es decir, la persona que salió victoriosa en el estado donde ellos obtuvieron sus delegados técnicamente pudieran haber tenido esos delegados cuando ellos se fueron, pero porque por la manera en la que terminaron la campaña, es decir, que la suspendieron, esos delegados se quedan con ellos. Entonces, lo que vamos a ver es qué pasa de ahora en adelante y qué pasa cuando lleguemos a la convención. Porque, claro, tenemos a todos estos delegados que estamos viendo con los candidatos que siguen en la contienda presidencial, son delegados prometidos, delegados que básicamente es como que se han juramentado para mantenerse con ellos. Entonces, hay que ver qué exactamente pasa en la contienda, pero bueno, por ahora los delegados de las personas que se fueron se quedan a un lado. Y si se hubiera cancelado, existe también esta posibilidad de que se redistribuyeran entre todos los candidatos. Y por eso quizá es una de las razones principales que han decidido suspender la campaña y no cancelarla. Exactamente. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso y seguir viendo qué es lo que va pasando, porque estos próximos días van a ser claves. Y porque solo se está poniendo mejor. Y por eso vamos a regresar en este momento a nuestro especial de Noticias Telemundo. Vamos al estudio con mi compañero José Díaz Valdarte y Vanessa Oca. 14 estados han votado hoy, pero lo que realmente está en juego son los delegados que cada uno de esos estados representan. Como recordarán, el número clave es 1991 delegados. Y seguimos añadiendo delegados a nuestro conteo. Hasta ahora es así como se alinean los candidatos. A la delantera está el ex vicepresidente Joe Biden con 268 delegados, seguido muy de cerca por el senador de Vermont, Bernie Sanders, con 186 delegados. 14 delegados para Elizabeth Warren y por ahora 9 delegados para Michael Bloomberg, que como saben, se presentó hoy por primera vez a las primarias. José. Muchísimas gracias y hasta ahora Michael Bloomberg sí ha ganado esa moda americana. Hay que recalcar que sí ha ganado un lugar. Vamos a regresar con Guadalupe Venegas. Está con la campaña de Biden esta noche en Los Ángeles, donde todavía estamos esperando los resultados de California. Guadalupe, buenas noches. ¿Qué tal, José? Habló Joe Biden con una energía que nunca le habíamos visto. Tremenda felicidad que mostró después de que salieron los resultados, las proyecciones que lo tienen como ganador en todo el sur del país. Desde luego California es el estado donde se pelea la mayor cantidad de votos en solamente un estado. Veremos a ver cómo amanecen las cosas. Pero por ahora, pura felicidad de parte de la campaña de Joe Biden y del ex vicepresidente, quien habló por unos 15 minutos, después bajó del escenario, se tomó fotos y saludó a muchísimas personas de los cientos de simpatizantes que estuvieron aquí para celebrar lo que ya es una noche tremendamente exitosa para el ex vicepresidente Joe Biden. Regreso contigo, José. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, exitosa la noche para Biden. Ha sido la gran noche del ex vicepresidente Joe Biden. Y ahora vamos a pasar de vuelta a la campaña de Bernie Sanders, donde hay mucha expectativa sobre quién será el candidato que se lleve el tan codiciado estado de California. Cristina Londoño, ¿cómo se vive lo que está pasando allí ahora? Hola, van a ir. Buenas noches. Bueno, aquí se fueron del cumpleaños antes de cortar el pastel. Bernie Sanders habló antes de que se conozcan esos resultados. Se fue, se fueron sus partidarios. Algunos iban un poco de capa caída, querían esperar a la celebración porque creen que van a ganar en Nueva York. Y en California, Sanders dijo que pase lo que pase esta noche, esta batalla continúa. Y la mayor parte del discurso, y eso es algo muy revelador, lo dedicó a arremeter contra Joe Biden. También dijo que el otro candidato votó a favor de la guerra de Irak, que votó a favor de cortar seguro social, que votó a favor de acuerdos comerciales malísimos. Entonces ya queda claro que ese es el rival más formidable que ve. También habló en contra de Bloomberg y más que todo, al final, bueno, la emprendió contra Donald Trump diciendo que ya es hora de un cambio en este país y que este cambio tiene que ser liderado por los jóvenes. Aquí la mayoría de sus seguidores eran jóvenes. Ahora estamos esperando que en Nueva York y California la ventaja se la den los latinos. Eso es lo que está pronosticado, pero Biden ha dado sorpresa. Cristina Londoño, muchísimas gracias. Clarisa Martínez de Castro, el titular de esta noche hasta ahora. Los latinos doblaron sus números en estas primarias a comparación de hace cuatro años. Y los candidatos que salgan con la delantera esta noche lo van a hacer teniendo apoyo latino detrás de ellos. Bueno, Carlos, ¿crees que de pronto veremos algunos que se vayan de la contienda hoy? Esa es la gran pregunta. Falta por contar California, pero sabemos algo, que mañana quedan dos candidatos, Joe Biden y Bernie Sanders, que pueden aspirar a ser el nominado del Partido Demócrata. Sin embargo, cada uno tiene un obstáculo. El obstáculo de Bernie Sanders es Elizabeth Warren, que le roba votos de esa ala izquierdista del Partido Demócrata. El obstáculo de Joe Biden es Mike Bloomberg. Las decisiones de Warren y de Bloomberg pudieran ser decisivas en cuanto a quién gana, Sanders o Biden. Total. ¿Y quién está la razón? Yo me quiero enfocar en Texas, mi estado, que la verdad refleja el país y la diversidad de la país que tenemos aquí en los Estados Unidos. Y vemos que Biden, Bloomberg y Sanders están repartiendo el voto. Y se me hace que es muy interesante ver eso reflejado nacionalmente. Lo hemos visto y lo vemos en Texas. Y vamos a hablar un poco de California, Rosario. Estoy emocionada por lo que es lo que va a pasar. A ver. Y a mí me emociona pensar que California, como es la primera vez que participa en un Super Tuesday, en realidad va a hacer que el voto cuente, o sea, el voto de los delegados. Estoy emocionada porque se movieron las elecciones primarias dándole a California un peso sobrepesado sobre este tema. Y además sobre el voto latino. No, definitivamente. Clarissa está correcto. Aquí el voto latino va a definir quién es el candidato demócrata. Y de estos dos candidatos que se perfilan como los que van a seguir en la contienda, ¿quién creen que le puede ganar a Donald Trump? Que es la gran pregunta del Partido Demócrata. Bueno, lo que sabemos es que el presidente y su equipo quieren ir contra la base izquierdista del Partido Demócrata. Ellos prefieren a Bernie Sanders. El presidente lo ha expresado. Y obviamente, y tomó muchas acciones para impedirle a Joe Biden llegar a este punto, hasta donde ya ha llegado esta noche, no ha ganado la nominación, pero está en vías de poder ganarla. Así que sabemos que al presidente le preocupa, hace mucho tiempo le ha preocupado una candidatura de Joe Biden. Tanto es así que se convirtió en el tercer presidente de la historia de este país, en ser víctima de un juicio político, un impeachment, precisamente cuando le pidió a Ucrania que se metiera en el tema de Joe Biden y del hijo en asuntos financieros que tuvo el hijo con un grupo de Ucrania. Pero, Clarisa, esta noche, ¿qué tú piensas? ¿California puede determinar algo tan importante como lo que pudiera ser el movimiento de las campañas si Biden puede mitigar un poco la fuerza de Sanders en ese estado? Bueno, aunque todavía faltan los resultados en California y va a ser muy interesante ver, creo que lo que queda claro a este momento es que no va a haber un ganador definitivo esta noche. Pero creo que sí queda claro que cuando los candidatos ponen de su parte para movilizar a los votantes y dar ese acercamiento, se puede expandir el número de votantes. Y ese es un mensaje muy importante para los demócratas entre el periodo de las primarias a la elección general. Ya sabemos, como decías, la campaña de Trump va a tener muchas jugarretas de tratar de reprimir el voto latino de mala información. Entonces, uno de los antídotos que podrían usar los demócratas es todo este dinero que se ha utilizado en este momento, expandir el voto latino. Rosario, te quería preguntar, históricamente se sabe que el candidato que gana el voto afroamericano es el nominado del partido, por lo menos en los últimos años. Sí. ¿Qué dice esto de Biden? Bueno, obviamente sabe quién es su clientela y es una personalidad que ya es bien conocida. O sea, él está no solamente en la política, pero como vicepresidente por tanto tiempo y vicepresidente de Obama, primordialmente. O sea, Carlos estaba en lo correcto, los afroamericanos se fueron con él porque saben exactamente quién es. Pero ahí también viene el voto latino. Los latinos ayudaron muchísimo a Barack Obama a ser presidente. Claro. Están agradecidos con él y saben perfectamente los latinos, los mayores, no necesariamente los jóvenes, que Joe Biden hizo un buen trabajo. En 15 segundos, un titular. Biden volvió a nacer. Lo has dicho perfectamente. Lo hiciste. Además, lo hiciste en 12. Pero bueno, muchísimas gracias a nuestros queridos invitados. A solo minutos de que cierren las urnas en California. Vamos entonces a repasar los últimos resultados cuando Massachusetts, Noticias Telemundo, proyecta como ganador en ese estado a Joe Biden. Biden, interesantísimo, el estado de Elizabeth Warren, Joe Biden, ganador. Y con esto nos vamos, José. Muchas gracias por su sintonía. Nosotros continuamos la conversación en noticiastelemundo.com, en nuestras redes sociales, a través de Facebook. Ahí nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Pánico por el coronavirus. El primer contagiado de origen desconocido en Estados Unidos dispara las alarmas. California monitorea a más de 8000 personas. Gracias.